Bueno, en primer lugar, quiero daros las gracias por acompañarnos aquí en esta tarde. Para mí es un verdadero honor estar aquí porque es una de las fechas en las que más me gusta, porque es de las más extrañables, las de la Navidad, los villancicos y este festival, seguro que nos va a traer un inicio de las Navidades grande. Os quiero desear a los que vais a cantar que se os dé muy bien, que os relajéis. He visto por ahí alguna que decía que después de las obras ya todo pasa. Que ya os voy a mostrarlas. En cualquier caso, felicidades a las tres entidades que participáis en este festival navideño y agradecer al público porque sois los que formáis parte de este espectáculo también y desearos una feliz Navidad, que lo paséis muy bien y os dejo con Javier Ayala. En este encuentro de corales del barrio, agradeceros que en nombre de todos los que van a participar, los que estéis aquí hoy con nosotros. Yo quería transmitiros en nombre del alcalde unas palabras, porque, bueno, sabéis que son fechas en las que estamos de aquí para allá, con todos los encuentros navideños, con todas las festividades, con todas las asociaciones. Sabéis que fue la verdad, no se para y en estas fechas, pues mucho menos aún. Pero sí que me pedía que os transmitiera un par de mensajes. En primer lugar, para los mayores del barrio, me decía que pronto estará aquí el centro de mayores que tanto esperamos que se abra para el año que viene. Estamos hablando de que para el mes de febrero estoy seguro de que vamos a conseguir abrir todas las puertas, no solamente con la gran obra que se ha hecho, sino con todo el mobiliario y todas las actividades que hay que ven y se van a desarrollar. Y sobre todo decía que me mandaba un mensaje de felicidad y ilusión para el resto, para todos los demás. Estamos en unas fechas que, bueno, pues que son fechas de familia, que son fechas de estar con los amigos, pero sobre todo son fechas de esperanza hacia el 2016. Esperemos que venga un mejor año, que sea mejor para todos los que estamos aquí, para todos los vecinos y vecinas de Fuenlabrada. Y yo estoy seguro de que entre todos lo vamos a conseguir. Así que nada más y muchas gracias y feliz Navidad. ¡Gracias!